El Pleno de la Diputación ha reconocido hoy el trabajo de los profesionales de las residencias en zona COVID, aprobando por unanimidad el reconocimiento de un plus de penosidad a este personal de atención directa, y ha reivindicado el papel de las mujeres en la sociedad con una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. La primera de las discrepancias ha llegado a la hora de debatir el punto sobre la modificación del convenio de colaboración con la Diputación de Valladolid para la prestación del servicio de extinción de incendios, ya que el portavoz socialista Máximo Samacario ha aprovechado para volver sobre su discurso para poner en duda la red provincial, aludiendo falta de rigor y seriedad, recibiendo la respuesta del presidente Miguel Ángel de Vicente. Lo que me extraña es que los 20 años anteriores, ¿dónde ha estado usted? Porque los 20 años anteriores se ha estado firmando un convenio con el Ayuntamiento de Segovia para cubrir todo el territorio de la provincia. Ahora firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Segovia para cubrir el territorio de la provincia, que por cierto, siempre se le olvida decir, y tendrá que explicarse a los pueblos de la provincia, que lo que antes costaba 300.000, ahora pasa costar un millón de euros, y eso a usted le parece bien. Ese es su compromiso con los pueblos y con los vecinos de la provincia, y con la España vacía, como usted dice. Por último, el Grupo Popular y el Grupo Mixto Ciudadanos han rechazado la moción de los socialistas, en la que planteaban un plan de choque con 29 medidas por considerarla una falta de respeto a la acción de gobierno y al trabajo de los funcionarios. Con esta humildad y con esta verdad les pedimos el apoyo para debatir estas y para implementar otras nuevas que ustedes tengan a bien, tanto populares como ciudadanos. Esa es nuestra esperanza y nuestra petición. Me parece muy bien que no hagan ni caso a lo que se exponen las comisiones, pero por lo menos lea la prensa, por lo menos, no sé. También proponen fomentar desde la Diputación el uso por parte de los ayuntamientos de medios para celebración de plenos y reuniones telemáticas, otro de mis puntos favoritos. ¿Pero en qué mundo viven? Oiga, que todos los ayuntamientos de la provincia cuentan con el servicio de plenos y órganos colegiados telemáticos desde marzo del año pasado. Parece que promete, parece que sí que tiene esa estructura de novela de tener en el prólogo, además te va cautivando un poco y te dice que, bueno, puedes intentar vislumbrar que tiene un buen nudo y que va a tener un desenlace fantástico. Pero claro, cuando empezamos a leer ya, nos sorprende. Nos sorprende ya desde el primer capítulo. ¿Ustedes lo único que han hecho con esta novela? ¿Saben lo que ha sido? Crear expectativas, crear humo, en muchos capítulos plagiar, en otros ni siquiera llegar al fondo de la cuestión, y en otros reírse del lector. Por su parte, Miguel Ángel de Vicente ha respondido con datos a cada una de las propuestas socialistas asegurando que hablan de oído, desde el desconocimiento y desde el poco trabajo y anunciando la puesta en marcha del nuevo programa de reactivación económica de la provincia de Segovia, provincia reactivados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!